Vamos con los detalles. Transportistas pesados del Ecuador se manifiestan en Quito con sus camiones. Emprendieron una caravana que recorrerá la avenida Simón Bolívar. Santiago Villacheñay desde el sitio nos amplía detalles. Buenas tardes, Santiago. Adelante con tu informe. Compañeros, amigos televidentes, muy buenas tardes. Estamos acá en la avenida Simón Bolívar, por donde se mueve la movilización, la manifestación del sector de transporte, de transporte pesado del Ecuador, que pide al gobierno lo ayude a resistir afectaciones de tipo económico que recienten a su sector han manifestado los dirigentes de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador. Entre lo que les estaría complicando está el hecho de que el galón de diésel ha incrementado su valor. Vamos a bajar un poquito, a ver, por acá estaba el presidente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador. Ahí vemos los camiones que van moviéndose, van a recorrer toda la avenida Simón Bolívar hasta llegar a donde culmina, al norte. La manifestación no tiene permitido ingresar a Quito. Pueden hacerlo por el perímetro, el recorrido. Y como deseamos, la dirigencia de la Federación de Transporte Pesado señala una de las afectaciones, el incremento del galón de diésel, que es el combustible que utilizan este tipo de vehículos de carga para moverse, para llevar justamente carga. Por el momento señalan que ellos han resistido el golpe económico y que no esperan llegar a trasladar los costes a la ciudadanía. También hay personas que son transportistas que se acogen a esta movilización en sus vehículos particulares. Según Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación de Transporte, están en conversaciones con el gobierno, que les ha prometido encontrar algún tipo de solución al inconveniente que atraviesan. Señalan que todavía el sector del transporte pesado no ha logrado reactivarse después de los meses más duros de la pandemia, que es un pendiente aquel. Y ahí están moviéndose, haciendo sonar su claxon, su pito. Los trailers que están acá, siendo parte de esta manifestación. También hay resguardo policial. Varias motocicletas con elementos de policía nacional están resguardando la manifestación, controlando cualquier tipo de inconveniente. Se ha reducido a dos carriles en ciertos tramos la circulación normal, digamos, por la Simón Bolívar, debido a que el carril derecho está siendo ocupado por la movilización. Como se puede ver ahí, van portando algunas banderas tricolores. Nosotros estamos acá, en la avenida Simón Bolívar, con Juan Carlos de Miña en imágenes, caminando por acá, viendo cómo estos grandes camiones de carga... ¡Uy, casi, casi me atropella! Por poquito. Pero bueno, el riesgo de estar reportando desde aquí, desde la vía, porque esta vía es rápida, ¿no? Hay que señalarlo. Punto que conecta el sur de Quito con el norte al este de la ciudad. Bueno, compañeros, no pudimos encontrarnos con la dirigencia, porque muchos ya están embarcados, si es en su trailer o en su vehículo particular. Estaremos pendientes de cualquier novedad para informarla en siguientes emisiones.